Bien, en la tarde de hoy, hace algunos instantes, hemos terminado la reunión con la directiva de la empresa UPM para considerar los distintos intercambios que hubo en reuniones que se efectuaron la semana pasada entre integrantes de nuestro gobierno y representantes de esta empresa. En esas reuniones, donde el gobierno estuvo representado por ministros y ministras, y ellos por su máximo nivel de dirección y ambos cuerpos técnicos, se analizaron distintos aspectos y se acordó de realizar el día de hoy esta reunión para hacer un balance de los mismos y comenzar en una etapa de mayores precisiones sobre cómo avanzaría la eventual inversión y puesta en marcha de una segunda planta de UPM en el territorio uruguayo. En esta mesa de análisis que hubo en la tarde de hoy y de trabajo, volcamos también una información que quiero hacer pública en este momento, por la cual le dijimos a la empresa que en el día de ayer hablé personalmente con el presidente Mauricio Macri de este tema para informarlo de la eventual instalación, reitero, de esta planta productora de pasta de celulosa. Debo decir que la recesión que dio el señor presidente de Argentina fue excelente, fue muy buena y hemos acordado que no van a existir inconvenientes por parte de Argentina con Uruguay por la instalación de este nuevo emprendimiento, teniendo en cuenta además que él mismo va a estar muy lejos de lo que es el río Uruguay, por tanto la eventual contaminación se haría porque el río Negro desemboca sobre el río Uruguay. Con esto estoy adelantando que la planta por lo que hemos acordado en función de distintos elementos se va a instalar sobre el río Negro y el lugar con más precisión que hemos acordado en el día de hoy estaría situada en un área un círculo que tendrá para la apreciación de todos ustedes 25 kilómetros de radio y que estará ubicado en centro en el cruce entre Ruta 5 y el río Negro. En esa área específica sin llegar a definir el punto exacto pero en esa área ya restringida se estará instalando la planta de celulosa. Esto en primer lugar. En segundo lugar, los vertidos de dicha planta se harán para tener en cuenta los elementos que hemos analizado y la protección medioambiental y la protección de la población en un emprendimiento de última tecnología que va a contar con todos los elementos necesarios para la mayor protección medioambiental y de los ciudadanos los influentes se van a volcar aguas abajo de la ciudad de Paso de los Toros de forma tal que no haya un impacto que no lo va a haber pero para asegurarnos al máximo que no haya ningún tipo de impacto sobre la población. Queremos decir también que hemos hecho un análisis en conjunto con la empresa teniendo en cuenta la gestión ambiental que hay que llevar adelante la gestión de impacto social y el tema de infraestructura. Todos estos elementos estuvieron sobre la mesa fueron analizados en reuniones anteriores se profundizó en la tarde de hoy y ellos esos elementos en conjunto llevaron a que la definición de la instalación de esa planta de celulosa sea en el área a la que acabo a la que acabo de hacer mención. Queremos destacar también porque así lo entendía la empresa y lo entendemos como gobierno que el frente forestal que va a nutrir a esta planta con materia prima se va a desarrollar con una gran intensidad en los lugares de esa zona que ya están plantados que ya están ubicados. Pero la planta que está por sus requerimientos va a aportar seguramente mano de obra trabajo y una serie de elementos muy positivos en esa zona que no se va a ver disminuida porque la planta esté un poco más alejada de lo que es el área de forestación al sur del departamento de Rivera del norte de Tacuarembó del norte de Cerro Largo en fin en toda esa zona que fue la primera que como ustedes recordarán se mostró por parte de la empresa en su intención de instalar esta planta de celulosa. ¿Cómo sigue esto? Bien en la semana próxima ya comienzan las reuniones definitorias de los distintos ministerios que involucran los distintos temas que son de interés común bajo la coordinación por parte nuestra del señor director de la OPP y con las autoridades máximas de la empresa. Creemos que esta es una hasta aquí los objetivos ahora los objetivos creemos que esta es una muy buena noticia para el país y seguramente estamos confiados podremos avanzar con mucho menos dificultades que las que hubo con la instalación de aquella primera planta donde pagamos precio a la inexperiencia. Uruguay hoy tiene una vasta experiencia en instalación de estas plantas UPM1 en Frayventos Montes de Plata en Punta Pereira en el departamento de Colonia y ahora con esta instalación en el corazón profundo de nuestro país seguramente estaremos capitalizando esa experiencia con resultados seguramente mucho más más positivos desde todo punto de vista para avanzar en este emprendimiento. Hasta aquí era lo que queríamos informar si tienen alguna pregunta con mucho gusto. Presidente si me permite se ratifica que el proyecto tiene como vía de salida de la producción en Paracarril hasta el Puerto de Montevideo o en la primera instancia totalmente ¿el gobierno tiene algo más de equilibrio respecto a la al reflote o a la restauración de la de la de la de la Bueno en eso vamos a trabajar ahora como usted comprenderá señor periodista para poder avanzar más en profundidad y con mayor precisión necesitamos saber el punto de salida de la materia que se va a exportar el punto de llegada estaba definido y como lo vamos a unir este trabajo lo vamos a comenzar la semana próxima pero lo vamos a hacer insertado en el plan nacional estratégico de infraestructura que nosotros el año pasado comunicamos a la población porque seguramente mucha de la infraestructura que requiere UPM también va a ser utilizada por el país en otras líneas de producción por lo que seguramente cuando avancemos en el estudio de las mismas habrá alguna pequeña modificación de lo que está planteado para adaptar a los requerimientos de UPM pero también vamos a tener en cuenta lo que es la producción agrícola ganadera etcétera etcétera que el país tiene y que se va a ver entonces favorecida por este avance en la infraestructura que tanto necesita nuestro país en primer lugar como usted sabe muy bien todos sabemos Valeguaychú está muy lejos de donde se va a instalar pero muy distinto es ubicar una planta con estas características donde fue ubicada en Fraiventos prácticamente dentro de la misma ciudad de Fraiventos es decir en su periferia que esta que va a estar en una zona que está prácticamente deshabitada es una zona muy importante desde el punto de vista de la producción que tiene el país ganadera esto puede hablar el señor ministro de ganadería pero no va a tener la ubicación que tuvo la primera por lo tanto el impacto es muchísimo muchísimo menor sobre la población pero no pudimos hablar aún cosa que sí vamos a hacer así está convenido porque no teníamos la definición precisa del lugar donde se iba a estar precisa en esa área a la que hice referencia una vez que tengamos con mayor precisión bueno el punto va a ser este o al norte o al sur del río negro más aquí o más allá cuando tengamos la localización precisa comenzaremos todas las acciones para informar a la población para ponerle en conocimiento de qué es lo que se va a hacer en ese lugar Presidente me parece interpretar la definición ahora del punto específico corre por parte de la empresa seguramente con el gobierno se acordó que la influencia usted lo ha dicho con total precisión correcto uno interpreta que por el grado de conversación que se tiene con la empresa y por los planes lo que se puede dar por hecho que Uruguay va a tener una nueva planta de la empresa entonces digo por la importancia de tener la producción de inversiones todavía tenemos tareas para realizar tareas no fáciles no fáciles para para el país inversiones en infraestructuras que son muy importantes como ya hemos comunicado a la población próximamente estaremos visitando a España particularmente Galicia para presentar nuestro plan estratégico de infraestructura esto va a ser los últimos días de noviembre hemos acordado también y hoy precisamente nos reunimos con el embajador de Alemania para la presentación también de este proyecto nacional de infraestructura en Hamburgo y seguramente seguiremos avanzando presentando esto que el país ofrece para las inversiones y en ese sentido entonces yo creo que tenemos que trabajar con cautela y responsabilidad como lo hemos hecho siempre y bueno en el momento que firmemos el acuerdo de inversión entre gobierno uruguayo y la empresa será el momento en el que podamos decir ahora sí se instala esta planta aquí en Uruguay hay un estimado presidente en función del cronograma previsto el interés que no no tenemos una fecha estipulada pero el interés de la empresa así lo manifestó y también del gobierno uruguayo es avanzar lo más ágilmente que podamos venciendo algunos obstáculos de definiciones a veces obstáculos burocráticos etcétera etcétera para que en los plazos aquellos primarios que ustedes recordarán se presentó por parte de la empresa podamos cumplir entonces el inicio de las obras que si mal no recuerdo la empresa y nosotros habíamos apreciado que sería el inicio de la obra en el año de 2018 Más allá de la soberanía que tiene el país para resolver este tipo de emprendimientos y por el hecho que esté prácticamente en el centro del país la consulta uno supone que la consulta y la respuesta del presidente argentino y en función de los antecedentes que hubo da como una cierta no sé llamarle tranquilidad el hecho como que se cumplió con una cuestión de buena vecindad como se dice en el momento desde su punto de vista si da esa tranquilidad y yo quiero públicamente reconocer al señor presidente de Argentina su buena disposición muy franco fue en ese sentido de respetar lo que Uruguay va a llevar adelante con esta empresa pero debo recordar que hubo un litigio en la Haya por la primera planta de celulosa y en la sentencia del tribunal de la Haya se estableció que cualquier emprendimiento con estas características que Uruguay hiciera en su territorio pero en afluentes internos ríos internos pero afluentes al río Uruguay tenía que haber una comunicación oficial del gobierno uruguayo al gobierno argentino en el día de ayer fue una conversación formal pero a su vez que no guarda la formalidad que vamos a cumplir en los próximos días con el señor secretario de presidencia comunicando entonces oficialmente al gobierno argentino del emprendimiento que vamos a llevar adelante por el momento no estamos estudiando y créanme que lo estamos haciendo con mucha seriedad la empresa también pero bueno estos eran los primeros pasos el de hoy creo personalmente y ojalá no me equivoque era un paso fundamental para avanzar en el logro de tener acá una nueva planta de pasta de celulose muy bien muchas gracias gracias a todos gracias 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 Gracias.